¡Suscríbete! Bueno, me he quedado sin palabras, ¿no? Cuando he visto, sin duda alguna, una magnífica, bueno, bienvenida a lo que va a ser estos 90 minutos porque son dos personas que han hecho mucho. Tiene una frase, José, de la rabia y el poder. Antezona efectivamente lo hace, saca de centro, Ilias Sarí, comienza la vuelta de la primera eliminatoria. Tete, el pase ahora al centro, a la corta, buscando a Rafa Parejo, ojito, porque el club deportivo Pozo Blanco no ha terminado de pescar, quiere buscar el remate. Banderoa, arriba, no vale ya la jugada. Tete, 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 pierna derecha, muy arriba. Muy arriba, no acer... Un poquito triste, ¿no? Un poco nervioso. Espera, porque viene Frank Gómez, el balón al primer, ¡palo fuera! Gracias, Marcelo. Bien Marcelo, que lo celebra con el puño apretado, lanzando. Taca arriba, es buena para Pepe Rincón, balón al punto de penal, DJ, ¡fuera! Lo hizo todo bien el Jerez Deportivo. En este playoff, otra vez el balón a la espalda de la defensa, Pepe Rincón, ¡ay, qué lástima! Porque intentó picar la pelota ante la salida de Cavidella. Tete con pierna derecha y viene el chute desde el costado diestro, el remate, ¡qué parado! ¡Qué parada de Cavidella en el 33 de la primera! Para estar hoy aquí, en Chapín. Hay muchas intrahistorias, ¿eh? En cada partido, Marcelo, centrando Tete, que saque el remate, se encoge incluso. Municipal de Chapín, ¿no? No, la verdad que podríamos decir que no está el terreno. ¡Ojo, espérate, Abraham Gómez, Abraham Gómez, ¡gol! Gol del Club Deportivo Pozo Blanco en una jugada prácticamente de la nada. Empata la eliminatoria. El conjunto pozalbense, en la última casi de la primera mitad, el cuero arriba de Cavidella. Acaba tocando Juan Molina. Juan Molina, que acaba combinando con Hugo Fuentes. Toca a Fran Gómez. Acaba conectando dentro del área con Abraham Gómez, que ahí es letal, ahí es infalible. Cuerpea, se habilita con la zurda y defina ante Matías Ramos para empatar la eliminatoria y poner el jarro de agua fría. Nadie dijo que fuera fácil. De momento, eso sí, el Jerez Deportivo con este resultado, al término de la prórroga, estaría en la siguiente ronda. Del portería, Jesús. Es Pepe Rincón el que va a lanzar el centro, el segundo palo. Ahí está. ¡Tanto! En el primer minuto de la segunda parte, otra vez, tiene que ser Ilias Sharid el que conecte el remate tras dentro de Pepe Rincón. Al segundo palo, marcando los tiempos. Suspendiéndose en el aire para cruzarle la pelota, Javi Dela. Para volver a meter al Jerez Deportivo en la pelea y en la siguiente ronda. Se pide una ronda más. Ilias Sharid, 46 de encuentro. Jerez 1, Ojo Blanco 1. Tremendo, ¿qué jugador tenemos? Fíjate, me callo. Es que... Richard Martiño ha recogido la pelota, Hugo Fuentes, Hugo Fuentes dentro del área. Fíjate, Hugo. El golpeo con pierna derecha se fue abriendo. Mira, 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 Ilias, 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 Ilias. Por un momento se puso la camiseta de Maradona y deberíamos acompañarla en la reacción con ta, 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 ta. Para... Richard Martiño le pega desde su casa, muy fácil, a las manos directamente de Matías Ramos, que su... Ahí viene Rafa, aparezco el segundo palo, se quiere quedar, la bola, Caimbe. Golpeo el canterano, boleando según caiga la bola, buscando el palo diestro de la porcelia de Capidela. Y aplauso. Es la de las poquitas tiradas. Evidentemente, pitan el final. Se acabó. Y se acabó el partido, Conchita. Sabemos que te tienes que ir ahora rápidamente, pero mira, vemos al hijo de David Sánchez abrazándose con él. A ver si puedes pillar algún futbolista para que nos dé sus impresiones en el terreno de juego. Estaban los jugadores deseando, ¿no? Palabras de David Sánchez, a este equipo le encanta ese morbo, ¿no? Ese salseo. Y te digo una cosa, es muy psicológico el fútbol. Y durante toda la eliminatoria hemos celebrado absolutamente todo. Hemos estado en comunión, haciendo piña todo el rato, incluso durante el partido. Eso para un equipo rival dice mucho, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Que está celebrando cada cosa con el puño. Ha sido un equipo muy unido. Se nota que es un grupo muy bueno el de este año. Incluso en la previa del partido escuchábamos a David Sánchez preocupado un poco, ya pensando en mantener ese grupo de cara al año que viene, ¿no? De cara al proyecto, mencionaba la palabra proyecto, a mantener el grupo, empezando por Álvaro Martínez, es un gran paso.